El Instituto Nacional Penitenciario entregó a la Municipalidad Provincial de Huancayo 1.746 mobiliarios elaborados por los internos en los talleres de cárceles productivos del penal de Huancayo, los cuales fueron destinados a cuatro instituciones educativas del distrito de Pilcomayo, Guayucachi y Huancayo Distrito. Nos ha acogido a todos nosotros y nosotros debemos ser recíprocos con nuestro hábitat y con nuestros prójimos, con todos ustedes, así es que de nuestra parte, con nueve disposiciones, sigamos adelante. El gerente municipal, Hans de la Vega Olivera, señaló que gracias al convenio interinstitucional se hace entrega de los mobiliarios a los representantes de las instituciones, quienes solicitaron el apoyo para el beneficio de los alumnos. El convenio específico que tenemos con el INPE y también por el apoyo de nuestros hermanos de CERFOR, hemos pedido atender a cuatro instituciones educativas, un promedio, un aproximado de mil mobiliarios entre el apoyo a los docentes y también para los niños. La institución educativa número 354 Santa María Reina, de nivel primario de Huancayo, recibió 133 sillas escolares, 133 mesas para estudiantes, 3 estantes porta mochileros, 11 escritorios para docentes, 12 sillas para docentes, 14 sillas para docentes, 30 mesas escolares para computadoras y 28 estantes porta libros de niños. En representación ha venido el economista Hans de la Vega para hacer la entrega de mobiliario a diferentes instituciones educativas que también CERFOR ha logrado enviar vía proyectos que las instituciones educativas o la municipalidad logró hacer. Y eso es digno de aplaudir, porque sabemos que es un alcalde con una alta sensibilidad, porque esas carpetas, mesas, mobiliarios, bibliotecas, van a ir a los escolares, a los niños. Asimismo, la institución educativa número 391 Virgen de Fátima, de nivel primario del distrito de Pilcomayo, recibió 68 sillas escolares, 69 mesas, 7 estantes porta mochileros, 8 estantes porta libros, 5 estantes porta material educativo, 9 escritorios para docentes y 9 sillas también para docentes. Y yo pediría al señor alcalde que sigamos con esta alianza, porque tenemos la madera incautada de CERFOR, y CERFOR a nosotros también es una alianza grande para que nuestros privados de libertad puedan seguir trabajando, en los talleres de carpintería que tenemos. Por su parte, la institución educativa número 301-73 Virgen del Carmen de Guayucachi, recibió 30 sillas escolares, 6 mesas escolares, 71 sillas para alumnos del nivel primario, 70 mesas, 47 mesas para estudiantes de quinto y sexto grado, 6 estantes porta mochileros, 22 mesas escolares para computadoras, 4 escritorios para docentes y 4 sillas también para docentes. Nuestro compromiso como gobierno local continúa con las instituciones educativas y seguiremos de la mano con el INPE y con CERFOR a fin de poder seguir apoyándolos a ellos. Finalmente, la institución educativa número 465 de nivel inicial recibió 48 sillas, 15 mesas, 4 estantes porta mochileros, 3 escritorios para docentes, apanelado con 3 gavetas y 6 sillas para docentes.